La mujer en la pantalla, la mujer que va a ver, es buscada por las autoridades de Tapachula, Chiapas, luego de llevarse un recién nacido del área de las cunas del hospital del IMSS. De acuerdo con los primeros reportes, esta mujer se hizo pasar por una trabajadora del hospital para supuestamente vacunarlo. Se cree que la persona abordó un vehículo, un taxi, y se lo llevó. Ya la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado ha establecido un operativo de búsqueda y localización de este bebito. Si usted reconoce a esta mujer, tiene información o sabe algo al respecto de estos hechos, por favor comuníquese a las autoridades. Y esta es la ficha precisamente de alerta Amber de este bebé sustraído en Tapachula, Chiapas. Nació el pasado 18 de abril. Su fecha de extravío es el 19 de abril. Es de cabello castaño claro, ojos negros, peso de 2 kilos y 11 gramos. También tiene en su pantalla la foto de esta mujer sospechosa de haberlo sustraído. Si tiene información, ya le decía, que ayude a dar con el paradero de este recién nacido. Por favor, se puede comunicar a los números 802-2020-11 o 55-53-46-25-16. Por supuesto que estaremos muy pendientes de la información respecto a este caso. Y ahí está la ficha de alerta Amber del Estado de Chiapas por este recién nacido. Gracias por ver el video.